Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 25 de octubre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos conversaciones de Elon Musk con Vladimir Putin, la renuncia del presidente de Televisa y otro escándalo criminal y político que se roba la agenda en Chile. Los futuros en Wall Street apuntan a alzas el viernes, pero aún así el S&P 500 se encamina a cerrar su primera semana de pérdidas desde comienzos de septiembre. Las acciones europeas caen tras decepcionantes resultados de la productora de licores Rémi Cointreau y la fabricante de autos Mercedes-Benz. El máximo órgano legislativo chino celebrará una esperada sesión en Pekín del 4 al 8 de noviembre y el mercado estará atento a cualquier aprobación de estímulos fiscales para reactivar la economía. Según el FMI, las últimas medidas de estímulo de China no bastan para hacer frente a los riesgos deflacionistas. Elon Musk ha mantenido conversaciones periódicas con Vladimir Putin desde fines de 2022, informó The Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses, europeos y rusos. Conversaron sobre asuntos personales, empresariales y geopolíticos. Musk además donó otros 56 millones de dólares a Trump y sus aliados del Partido Republicano, lo que elevó su gasto a al menos 132 millones de dólares en campañas políticas. La demanda china de cobre alcanzará su punto máximo a fines de esta década. Esto según la consultora estatal Beijing Antaike. Se contrapone así a las opiniones alcistas sobre las perspectivas del metal. Pasando a América Latina, Venezuela afirma que un representante de Brasil vetó el ingreso del país a los BRICS. La acción constituye una agresión y un gesto hostil, señaló el gobierno de Venezuela en un comunicado emitido el jueves. En Uruguay, tres sondeos distintos publicados el jueves muestran un aumento de la oposición a un controvertido plebiscito sobre la seguridad social que se celebrará simultáneamente con las elecciones generales del 27 de octubre. En México, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, renunció en medio de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre negocios de la empresa en el fútbol internacional. Es parte de una investigación más amplia de la FIFA, que ha dado lugar a severas sanciones contra otras empresas y particulares. En Chile, este fin de semana habrá elecciones municipales y regionales, pero es otro el tema que ha tomado la primera plana de todos los noticiarios. El caso Monsalve. Es un caso de abuso sexual y corrupción que toca muy de cerca el gobierno del presidente Gabriel Boric. Matthew Malinoz, que es editor en la oficina de Bloomberg News en Santiago, y a continuación nos cuentan los detalles. Hace una semana aproximadamente, el ahora ex subsecretario Manuel Monsalve renunció a su cargo después de que saliera en la prensa que él había sido acusado de violación. Él supuestamente salió con una colega, fueron a un restaurante a tomar, a comer y tomar un poco, y ella se despertó varias horas después en una cama en un hotel con señales de una agresión sexual. El presidente Boric salió después y dijo que el gobierno se había enterrado de la acusación unos días antes de la renuncia del ahora subsecretario, y el presidente Boric también reveló que Manuel Monsalve había ordenado a gente de la policía para revisar las cámaras que mostraban imágenes de él con la víctima. Matt, cuéntanos un poco más sobre cómo esta crisis golpea de cerca al gobierno de Boric. Es algo malo para el gobierno en muchos sentidos. Primero, el gobierno pierde a alguien, a la persona que estaba encargada de la estrategia, de diseñar e implementar la estrategia contra el crimen organizado en Chile, que es la principal preocupación de la población hoy en día. También Manuel Monsalve, a diferencia de muchas otras personas en el gobierno del presidente Boric, tenía buenas relaciones, bueno, tanto con el gobierno, pero también con la oposición. Entonces, alguien, era alguien que podía hablar con la derecha y era respetado por los partidos de la derecha también. Finalmente, es algo sumamente mal para el gobierno que se ha descrito como un gobierno feminista. Tener a alguien, un cargo tan importante, acusado de un crimen tan violento y tan malo como una violación contra una mujer. ¿Y crees que puede influir o no en las elecciones de este fin de semana? Bueno, lo claro es que el tema del caso Monsalve es básicamente lo único de que se habla hoy día en la prensa, en la calle. Es el tema número uno de conversación y sin duda va a estar presente este fin de semana durante las elecciones municipales y también por muchas semanas y muchos meses después. Recordando que el próximo año también vamos a tener elecciones presidenciales. Matt, Chile ha tenido este prestigio de ser un país más ordenado o por lo menos menos corrupto en la región. Pero este prestigio se ha visto golpeado recientemente, ¿no? Bueno, la imagen de Chile sin duda ha sido golpeada varias veces en las últimas semanas. Tenemos este caso ahora con el caso Manuel Monsalve y también está otro caso que es el caso Audios sobre el poder que tiene un abogado influyente, Luis Hermosía, y supuesto tráfico de influencias. Ese caso, el caso Audios, afecta más a la derecha y el escándalo de ahora con Manuel Monsalve afecta más al gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric. Por último, hoy comienza la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos. Los Yankees de Nueva York con Aaron Judge se medirán con los Dodgers de Los Ángeles y su jugador sensación Shohei Otani. Es un negocio redondo para la liga. Nueva York y Los Ángeles son sus dos mercados televisivos más grandes. Los dos equipos son los que más veces han ganado el campeonato y además son los que más gastan en jugadores. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter Cinco Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.